Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Viene el campeón de la güira a retar al cabezudo. Tráeme una güira ahí. Vamos a ver si retan al cabezudo. Suéltalo, maestro. Vamos a ver. ¡Vamos! Cabezudo, te están ganando. Dale, que te están ganando. ¡Cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡El campeón, el campeón! ¡Qué rayo cabezudo! Gracias, mi pana. Bueno, y por aquí tengo un regalito. Hola, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Milagrosa ya. ¿Milagrosa? Milagrosa ya. Milagros. Milagros, bienvenida. Usted viene de parte de Vida Independiente Sin Barrera. Es correcto, en Ponce. ¿En Ponce? Sí. ¿Y trae un regalito para mí? Correcto. Ahí, un millón de gracias. Aquí lo tiene. Esto es una muestra de que nosotros, las personas con impedimentos, podemos hacer, actuar, tomar decisiones, como toda persona, libremente, ¿verdad? Como toda persona. Y además de que seguimos de apoyo a toda persona con impedimentos. Claro que sí, claro que sí. Fuerte el aplauso. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Un cuadro. ¡Wow! Ha hecho por usted. ¡Wow! Mira qué lindo. Espectacular. Gracias por el regalo. Gracias, thank you. Oye, mira, recuerden el famoso video que grabó la mamá de Mahur. Mahur, pues esta noche lo veremos en su totalidad. Arde Troya, en tu novela de las ocho. Marashly, mira esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué significa eso, Marashly? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes todas esas cosas? Vi el video de su madre. ¿Qué? Lo veremos juntos. No seré la única que sufra por esto. Mantén la calma y escúchame. Años más tarde lo confesó. ¿De qué habla mamá? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Marashly, esta noche a las ocho por Telemundo. Y ya tengo quién es el que pasa la próxima ronda por el carro. Cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. El ganador de hoy lo es Eduardo Rodríguez. Pepo Saltamonte, míralo ahí, míralo ahí. Yo no sé cómo empezar. Vamos a la próxima ronda por el carro. Tuvo como idiota. Buscando conversar. Yo creo que yo me estoy volviendo a enamorar. Perdiendo así, poco a poco, toda la libertad que yo sentí. Vámonos por la motora, mira. Moisés, mira. Esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave. Venga pa' acá, Moisés. Esta es la llave de esta, ¿verdad? De la que prende la motora, mira. Esta llave yo la he hecho aquí. Venga pa' acá. Y la echamos ahí, Ivana. Cerramos y le damos vuelta. Y viene Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde viene? De Ponce. De Ponce. Carlos, saque la llave. Vamos a ver si hoy viernes se va la motora. ¿Será esa? Se va pa' Ponce. Y, y, si gira, te la lleva pa' Ponce. Ay, ay, ay. Tres, dos, uno. No. Gracias, Carlos. Pase por ahí, mis amigos. No hay para más. Nos vemos este domingo. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Gracias por el cariño. Me voy. Me voy por las piedras, Moisés. Vámonos. Buen fin de semana, mi gente, para todos. Nos vemos.